El Instituto Salvadoreño del Seguro Social recibió del Ministerio de Salud más implementos de bioseguridad para proteger a los héroes de blanco que día a día arriesgan sus vidas al frente de la pandemia. Para mí es un honor esta mañana estar acá con ustedes y poder traer más insumos para nuestro personal de primera línea para la protección de estos héroes anónimos por los que tenemos que luchar, porque sabemos que tenemos que cuidar de ellos para que ellos puedan cuidar a nuestros pacientes. La donación tiene un valor de $514,000 y consta de 10,000 mascarillas N95, 25,000 mascarillas quirúrgicas, 19,500 KN95, 3,000 termómetros infrarrojos y 1,000 pruebas para la detección del COVID-19. Nosotros siempre va a ser vital la protección de nuestro personal y desde el inicio de nuestra gestión estamos luchando que esto sea así. Así que vamos a continuar llegando a todos los centros, actualmente tenemos 16 centros COVID que son los que están funcionando y en los que vamos a hacer la distribución de todo este donativo. Continuaremos trabajando en pro de la salud, de nuestros derechos de dientes y de nuestro personal de primera línea. Desde el inicio de la pandemia, ELIS ha invertido $5.3 millones de dólares en la adquisición de insumos y equipos de bioseguridad.